Somos una óptica que nos gustan las gafas pintorescas, como suelo denominarlas yo. Pintoresco es algo realmente bonito, de hecho es algo que tiene un atractivo y una belleza única. Cuando tengo que hacer la selección de mis gafas, pienso siempre en que nuestros clientes, nuestros pacientes, tengan una gafa que sea perfecta para su personalidad, para que se sientan únicos, diferentes y tengan un producto muy auténtico. Las gafas que tengan un punto especial, que sean diferentes, que no sean estándares, que no sean de fabricación masiva, no quieren una gafa de fabricación masiva. Gafas pintorescas de óptica de boutique.